El castillo de Fuensaldaña de Valladolid acoge tierra de quesos, el encuentro más importante en torno a este derivado lácteo a nivel nacional de los últimos años, pensado como un foro donde hablar y discutir sobre las experiencias de este sector en diferentes países. Y es que hasta aquí han acudido expertos queseros de Estados Unidos, Bélgica, Reino Unido, Perú y Holanda, además del periodista José Carlos Capel, cuya ponencia inaugural ha ofrecido una visión periférica del sector en nuestro país bajo el título Boom Quesero en España, una expansión en la que Castilla y León tienen mucho que decir. 104.000 toneladas de queso se producen en nuestra comunidad. El 70% del queso de oveja que se produce en España se produce precisamente en Castilla y León. Es queso, por lo tanto, de territorio, pero fundamentalmente es queso de calidad. 104.000 toneladas al año de queso se producen en nuestra comunidad autónoma y, por lo tanto, si unimos esta elevada producción, la capacidad y profesionalidad de los ganaderos con la capacidad y profesionalidad de las industrias nacionales y, fundamentalmente, de los artesanos del queso y su iniciativa por la innovación, tenemos un gran mercado y una gran capacidad de crecimiento de este mercado del queso. Junto al ciclo de ponencias, la jornada cuenta con un mercado de productores que ha atraído a una trentena de queserías, artesanas nacionales, talleres de elaboración, cocina y corte y presentación de quesos e incluso un desfile de modelos con accesorios tematizados a través de este producto lácteo. Además, los visitantes podrán aprovechar la propuesta gastronómica de varios productores de miel, plantas aromáticas y medicinales, tés y vinos. Todo un impulso a la gastronomía de nuestra comunidad, en la que colabora la Junta de Castilla y León a través de su sello de calidad, Tierra de Sabor.